Ha salido las notas oficiales de la actualización 9.0 Es la actualización del aniversario del juego Ya son 9 años Este canal ya va para 7 años Yo ejemplo jugando War Robots Porque yo jugaba antes de hacerme el canal Y de verdad que es impresionante Todas las cosas que hemos vivido Toda la gente que hemos conocido Todos los creadores de contenido que han estado Y se han ido Personas que hice muchísimo por la comunidad Bueno, personas que simplemente eran famosas Y así sucesivamente Hemos vivido muchos cambios en el juego Hemos tenido metas súper negativas Hemos tenido como que Sus momentos donde el juego estaba muy bien balanceado Y era súper divertido Yo de verdad que le doy gracias a toda la comunidad latina Que bien o mal le ha dado apoyo a este canal Siempre me fuese gustado más Que la comunidad Estudiese mucho más unida Sí Hay rivalidades tontas Sí Como esa rivalidad tonta de que Querer quitarme a mí como mentor Sin sentido Cosas así Y sí Me fuese gustado mucho Mucho Que la comunidad latina Estudiese mucho más unida En todos los aspectos Yo nunca le veo sentido a eso De hablar mal de los demás Es más Siempre he pensado Que alguien que habla mal de otro Luego va a hablar mal de ti Cuando tú le des las espaldas Sí Y bueno De verdad que Yo me siento muy complacido Porque hemos hecho de todo Acá su servidor Pinceladas Ha hecho de todo Por la comunidad Sorteos Concursos de arte Los famosos torneos oficiales Los primeros torneos oficiales del juego Los organizó aquí su amigo Pinceladas Con la ayuda de muchísima gente también Gente maravillosa De la comunidad latina Sí Siempre voy a tener como que aquí A toda esa gente que ayudó En esas En esas actividades De los torneos Y bueno De verdad que Espero que el juego Hoy en día Le dé mucho Énfasis A solucionar las cosas Que nos están afectando Sí Los hackers volvieron Me he conseguido hackers De estos que explotan Me he conseguido Todavía la gente que usa Hack silencioso El matchmaking Está espantoso Sí Hay días en que En que juego Y siento que el juego Está secuestrado Por toda esta gente negativa Sí Los que quieren hacer trampas Y hay muchísimas denuncias De clanes Que están usando El fallo Del fantasma Para ganar partidas Toda esta información Yo más o menos La saco de Twitter Sí Y de Reddit Que me ponga a leer Lo que la gente publica Acerca del juego Bueno gente Hoy vamos a hablar Del balance oficial Ojo Balance oficial De Angler Kepri Y Seraph Y otras cositas allí Que le han dado Un buff Y bueno Vamos a ver Que también va a tener El juego Y por qué hace Estas cosas Ok Fíjense Vamos a comenzar Con este robot Y se lo voy a Resumir ¿Qué va a hacer? Él va a tener Aumento de velocidad Y va a entrar En modo sigilo Aparte de eso Se va a activar Una arma Una habilidad Incorporada Que destruye Al instante Al enemigo Que tenga 30% De durabilidad O menos Una habilidad Que ya sabemos Que simplemente Es ventaja Sí No es nada Competitiva Pero lo va a tener Y aparte El robot Va a tener Un sistema De defensa Que bloquea El daño Recibido Parcialmente Vamos a ver Cómo llega Esto Al juego Porque es Simplemente Un Orochi Es un Orochi Más fuerte Eso es todo Y yo consigo Que el Orochi Fue meta Muy poco tiempo Fue muy fastidioso Sí Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Con esto Estas armas Lo Lo que me llama A mí La atención Es que van a tener Rompeescudos En pocas palabras Van a poder Traspasar los escudos De cualquier Tipo de escudos Aquí dice De energía Sí Y van a tener También Un escudo Aegis No sé Qué onda Con los escudos Porque si es un Tifon Tengo el Tifon Tengo los escudos De las armas Y luego tengo un escudo De la nave espacial Joder No sé Vamos a probar El Tifon Cuando esto salga A ver si podemos Divertirnos Con el Tifon Yo me estoy Divirtiendo hoy Con las sónicas El Tifon Porque volvió A ser muy bueno Sí Ok La nueva nave Nodriza En pocas palabras Lo que va a hacer Es Un daño Dot Que es un daño Corrosivo Sí Promete Ser buena Yo en lo particular Voy a hacer un video Próximamente Acerca de las naves Nodriza Las naves de soporte Que ya tenemos Porque es que Hay naves viejas Que siguen funcionando Sí La Orion Es la que mejor funciona De hacer daño Ejemplo Entonces no hay necesidad Como que De uno darse mala vida Por estas cosas nuevas Pero voy a hacer un videito Porque me han estado Preguntando Cómo usar esas naves Nodrizas Y en qué modo de juego Si funcionan Y en qué no Funcionan Sí Este drone Simplemente va a tener La marca de la muerte Y bueno Te va a dar un poquito Ahí de velocidad Y sanación Cuando hagas una kill Muy buena opción Ojo Muy buena opción Pienso yo Para FFA Es lo que pienso Sí Acá El piloto Noa Es el único Que me llama la atención Porque es Es para el Fafnir Le va a dar 35% Más de penetración De los puntos De defensa Que es muchísimo Ojo Ojo Que es muchísimo Esta vaina Es bestial Sí Y Si tú puedes Agarrar este Fafnir Y lo sabes usar Para que el escudo Cargue La habilidad Esto va a ser una bestia Lo malo es que el Fafnir Tiene una velocidad de vuelo Que da lástima Sí Es lo único malo Pero Va a estar muy interesante Para que esto funcione Le va a quitar 15% de vida Pero esto no es nada Porque esto tú se lo puedes colocar En modos pasivos Y habilidades de piloto Ok Ahora sí Vamos a hablar De este tema Que yo sé que más de uno Va a decir Joder ¿Por qué Big Sonic Hace esto? Y yo te lo voy a explicar Según mi punto de vista ¿Sí? Antes de todo ¿Quién usa esto? Bueno Yo lo estoy usando Culpable Me lo gané En mi cuenta nueva De EOS Y joder Va a tener 50% más de daño Este Este dragón Es el dragón Que vale Aú Yo me lo gané En los cofres Y de verdad Que está muy interesante Esto Pero para ligas bajas Ahora sí Vamos Vamos sin Sin perder el tiempo Vamos a hablar De todas las cosas Que le van a hacer Al angler ¿Sí? Tiempo De recarga Pasa de 10 A 12 segundos Va a tener 2 segundos más Para poder utilizar La habilidad La duración De la habilidad Pero no habían dicho Que le iban a hacer Tantos cambios Joder Lo han matado Loco Lo han matado Lo han matado Duración de la habilidad Pasa de 6 segundos A 5 Es bastante Si 5 segundos Ya el tiempo De recarga Dura más Bueno Y aquí es donde Yo digo que Lo han matado Completamente Aumento de velocidad Cuando el angler Activa La habilidad Aumenta la velocidad Y va Va a perder Casi un punto En eso Y tú digas ¿Por qué Pinceladas? ¿Por qué va a pasar Esto que le quitan Velocidad La duración A la habilidad? Es simplemente Para que no pueda Alcanzar A este Robot nuevo Así lo veo yo ¿Cómo lo ves tú? Aparte que el angler Está súper fuerte Pero últimamente Le puedes hacer frente Con muchas cosas ¿Inecesario Este balance Del angler? No Yo pienso que Es necesario Pero más que todo El tiempo De la recarga El seraf Joder Ya lo he dicho En muchos videos Y lo vuelvo a decir Todo lo que es meta Que vuela Lo nerfean Mínimo Cuatro Y cinco Veces ¿Será que este es El nerfeo final? No lo sé Pero este nerfeo Duele Porque le han quitado Tres segundos De habilidad Un saludo por allí Al amigo que se acaba De suscribir al canal Muchas gracias Por el apoyo Tres segundos Es demasiado Gente De los diez Le han quitado Tres El treinta por ciento Más o menos Pero suena mejor Decir Siete segundos ¿Sí? El treinta por ciento De la duración De la habilidad Se la han quitado Hay Hay un piloto Que le da mucha velocidad De la habilidad Cuando está activa Y esto Pero Es bastante ¿Sí? Ojo Si no mides bien Puedes caer mal Y adiós Te lo matan El Kepri Joder Le quitan Durabilidad Quince por ciento Es bastante Ojo Que es bastante ¿Sí? Velocidad de movimiento Menos cinco kilómetros ¿Qué es esa velocidad De movimiento? Pinceladas Pues El Kepri Brillaba por eso En el combate A corta distancia Él podía Pivotear Muy bien Y a veces Era difícil Apuntarle ¿Sí? Cuando estaba cerca Entonces Le han quitado Velocidad Y ya sabes ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Quién va a venir? Un robot con velocidad ¿Qué hay que hacer Con la meta? Quitarle velocidad Buena Buena lógica Tiempo De espera De la habilidad De la habilidad Dos segundos Se murió Sí Como MMS Estos robots Pienso que Van a estar Muy tocados Sí que sí Van a estar Bastante Y Ahora Lo van a enfocar Para Que sane Más 25% ¿Sí? Pero bueno ¿Qué vas a poder sanar Si te lo van a matar Muy fácil? Ah No le veo Como que Esto Fue ese sido 50 Y digo Joder Va a estar bueno Pero bueno Estas armas Van a recibir 15% Menos de daño Estas son las armas Nuevas De 350 metros ¿Sí? La Spear También La ha nerfado Prácticamente El resumen Es que va a hacer Menos daño ¿Sí? Le ha nerfado La habilidad Que tiene Que va a hacer Más daño En cada disparo Ahora no Ahora va a hacer Menos daño El Au Queen El Au One Este tiene Más velocidad De vuelo Yo creo que Esto no sirve Si no en ligas Baja ¿Sí? Esta Estas armas 10% Más de daño La de Gagón La Hussar Esto tampoco sirve Esto Ni se diga Puede ser que haga un video Con esto Yo un día Divirtiéndome Pero esto no sirve Y la Gauss Y la Ball Y la Weber Le dan 10% Más de daño Esto Está Desquiciado Porque Estas armas ¿Cómo están haciendo daño? Ojo ¿Cómo están haciendo daño? Joder Y la Ion 15% Más de daño Otro Otra cosa Desquiciada Porque esta Es de liga azul El T2 Y hace muchísimo daño Al MK3 Joder Estas son T4 Está jodidamente Bueno Esto Esto es lo último Yo diría que esto Es lo más Es lo más Voy a hacer un evento Voy a hacer un evento También acá en el canal Vamos a jugar con Cossacks Vamos a jugar con Destriers Y nos vamos a divertir Simplemente por diversión ¿Sí? Obviamente que va a haber Un equipo ganador Pero bueno Van a ser premios geniales Se les quiere gente Que la sigan pasando muy bien Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!